Zelensky destituye al comandante de las fuerzas de Kiev en Donbass. Bueno vamos a darles. Eduard Moskaliov fue nombrado comandante el 15 de marzo del año pasado. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, ha destituido a Eduard Moskaliov como comandante de la llamada Operación de Fuerzas Combinadas en Donbass, según un decreto presidencial publicado este domingo. Moskaliov fue nombrado comandante el 15 de marzo del año pasado, en sustitución de Alexander Pavlyuk. Las autoridades ucranianas no especificaron la causa de su destitución en el comunicado. El cese de Moskaliov se da a conocer mientras continúan los intensos combates en Artyomovsk, conocida en Ucrania como, Bahmut. Una ciudad clave de la República Popular Rusa de Donetsk, que fue cercada el pasado 1 de febrero por el ejército ruso. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas este sábado volaron el dique de un embalse cercano a Artyomovsk, y hasta el momento se han reportado inundaciones en la zona norte de la ciudad. La acción supuestamente busca detener el avance del grupo militar ruso Wagner, que recientemente anunció la toma de control de la localidad de Yagodnoe, situada a unos 5 kilómetros de Artyomovsk. Se trata de un punto clave para la liberación del Donbass. Ucrania se prepara para atacar a Crimea. Por su parte, Zelensky comentó este viernes que las fuerzas armadas de Ucrania se están preparando para adoptar medidas militares contra la península rusa de Crimea. Hay medidas militares y nos estamos preparando para ellas. Estamos preparados en espíritu y nos estamos preparando técnicamente en lo que respecta a las armas, en lo que respecta al refuerzo y la formación de brigadas de ataque de diferentes categorías y diferente naturaleza, indicó el mandatario al ser preguntado acerca de la posibilidad de devolver Crimea a su país en el 2023. Estamos enviando gente a entrenarse, no solo en Ucrania, también en otros países, luego habrá medidas justas de desocupación de la península, concluyó. Esto sería la mayor estupidez que cometería el títere y es que su jefe occidental les ha avisado ya varias veces que no lo apoyaría. Ya ustedes verán la respuesta de Rusia si a este señor se le ocurre otra vez intentar atacar a Crimea. No ha salido de una y ya se está metiendo en otra el títere comediante. Y hasta aquí la noticia por el momento. Para saber las informaciones que nos ocultan los medios occidentales, suscríbete, dale like y activa la campanita, hasta la próxima.